Hola, bienvenidos otra vez a los diarios de Gordon. Hoy vamos a... yo voy a entablar un tema que para mí es muy importante y muy interesante. Y ese es el tema de aprender español. Vale. Tiene prisa ese chico. Vale. Aprender el español. Quiero primero hablar de el viaje. El viaje. ¿Vale? Porque es un viaje. No es... ¿Cómo lo digo? A veces la gente piensa que se puede aprender el español rápidamente. Y sí se puede. Sí se puede. Pero simplemente para aprenderlo rápidamente, tú tienes que trabajar rápidamente. ¿Vale? Porque no hay manera de aprender español sin hacer el trabajo. ¿Vale? ¿Me explico? ¿Por qué? Te digo que... Una vez yo le daba a un chico clases de español. Y él siempre me decía, yo voy a... yo busco todos los sistemas, los cursos de aprender español en un fin de semana con tres palabras claves. Entonces, él usaba esos sistemas. Y tuvimos, no sé, cinco o seis clases de Skype juntas. Juntas. Juntos, digo. Y su español realmente no se mejoraba. No se mejoraba. ¿Por qué? Porque él no estudiaba. ¿Vale? Cuando digo estudiar estoy hablando de estudiar la gramática, el vocabulario, entender, leer, escuchar, hablar. Él no lo hacía. Simplemente pasaba tiempo haciendo sus cursos de aprender español rápidamente. Sí. Con quinientas palabras. Solo necesitas quinientas palabras. Tienen que ser palabras súper buenas para hacer eso. Y luego él dejó de aprender español. Y me dijo un día. Y eso me ha quedado clavado en la mente. Dijo, Gordon, esta es la tercera clase contigo. Y todavía no puedo hablar español. Y yo pensé. ¿Y? ¿Y qué me estás diciendo? ¿Que has pasado tres horas de tu vida aprendiendo el español? Y quieres ser como hablarlo fluidamente. Pues no, no, no duro como estudiante. Y entiendo por qué. Lo entiendo, ¿sabes? Porque él había visto tantos anuncios diciendo que sí se puede, sí se puede aprender español en X meses. ¿Vale? Y, 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 y no, no mienten. No mienten. Sí puedes aprender el español. ¿Pero hasta qué nivel? Es que, ¿cómo puedes medir hablar fluidamente el español? ¿Cómo lo puedes medir? ¿Qué es hablar fluidamente en vuestra opinión? Pues, puede ser totalmente diferente, ¿no? A mi opinión o a la opinión de otra persona. Todos tenemos la idea de lo que, lo que es hablar fluidamente. Entonces, ellos pueden decir, sí, en un fin de semana puedes hablar fluidamente el español. Claro, si tú aprendes diez frases, ¿vale? Tú puedes hablar fluidamente esas diez frases. Pero, pero no, no, no significa que puedas hablar el español. ¿Vale? Últimamente he visto un, un, un video de, unos videos de un chico que ha aprendido el español. Y habla el español muy bien en muy poco tiempo. Pero muy poco tiempo. No sé si, si, si lo habéis visto. Es un chico con tatuajes y, 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 piercing y eso, ¿no? Vale. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Ha hecho un trabajo fenomenal. Pero, yo quiero, es muy importante que os fijéis en una cosa. Y es que el chico ha hecho un huevo de trabajo. Un montón de trabajo. Vale. Él no tiene un sistema como secreto. No, no, no. Su sistema es muy simple. Estudiar horas y 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 horas. Simplemente lo que pasa. Obviamente el chico, bueno, digo, obviamente, no sé. Pero parece que no, parece que no trabaja. Ese chico tiene mucho tiempo. Y lo que hace es, él estudia. Él en una semana había hecho, en una semana, lo que yo había hecho en como tres meses. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? Todo el tiempo en eso. Él hace inmersión total. Y sí, ha aprendido, ha logrado un nivel fenomenal en muy poco tiempo. Pero la mayoría de nosotros, la vasta mayoría, no podemos hacer eso. No podemos tener el lujo de pasar cada minuto de nuestra vida en el español, en estudiar el español. Entonces, por favor, es muy importante que no lo toméis como algo normal. No es normal aprender el español tan rápidamente. Tienes que tener una situación en tu vida muy especial. ¿Vale? Y una motivación increíble. Entonces, es un caso especial. Lo normal es que pases mucho tiempo estudiando, obsesionando, leyendo, escuchando, hablando, escribiendo en español. Y poco a poco, llegas a tener un buen nivel. ¿Vale? No es algo de un fin de semana ni de tres meses. ¿Vale? No funciona así. La mente necesita tiempo. La mente necesita muchos estímulos. ¿Vale? Tiempo para asimilar la información. Entonces, que no hagáis comparaciones con esas personas, porque son personas muy especiales. Ese chico es súper especial. Pero no... No somos nosotros, ¿no? Él es él. Y nosotros somos nosotros. Tenemos nuestras vidas, trabajos, responsabilidades, otros pasatiempos. Entonces, tú tienes que encontrar tu ritmo. Pero que no... No te pongas como metas incansables. ¿Vale? Solamente debería ser un... Como una experiencia súper buena, ilusionante. Y eso es lo que debería ser un pasatiempo. Es otra cosa si tú tienes que aprender el español por tu trabajo. ¿Vale? O por otra razón. Pero si es un pasatiempo, una afición. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que lo... Que lo hagáis con tranquilidad. ¿No? En mi opinión. No sé. ¿Qué opináis vosotros? ¿Tengo razón o estoy equivocado, equivocado? Sí. Vamos a verlo en los comentarios, ¿no? Entonces... ¡Hasta luego, chicos!